Cataplum Cataplum, Cataplum, Cataplum Volaron ladrillos, volaron botellos, volaron maderos, sonaron cintellas Y yo sin probarla, comerla o beberla, al cuartel modelo La patrulla me llevó Cataplum, para eso era cogero A mi comisario no le gusta el bolero Cataplum, para eso era cogero Pégale candela a tu rameita, Romero Culto público del teatro El Rolo Como lo prometimos y sin escatimar esfuerzos Aquí le presentamos al inquieto no cogero Daniel Santos Pasador ¿Qué pasa, compay? Oiga, tráigame a Magallanes, a Mocacines, a Lope, al Brujo, al Mariscal, a Udilón, a Bustillo, al Gallo Pelón Pero sáquenme de esta cárcel que no puedo estar aquí Más que yo me voy a ir Tataplum, para eso era cogero 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 ¡Vuela tu ramita, Romero!